Buenas tardes. Sí, sé que estoy colgando, estoy haciendo el vídeo más tarde, pero más tarde que nunca. Ayer estuvimos hablando de... o estuve yo hablando... esto no es un forum, en este caso estos vídeos no son un forum. Así que estoy hablando de lo... del ritmo en la música, sobre todo el siglo XVIII, relacionada con la danza. Lo había bastante rato, pero no puse ningún ejemplo. Y así que voy... vamos a poner ejemplos, ¿no? He escogido porque me ha inspirado, porque me gusta y porque no. Me podría haber seguido cualquiera, pero me ha venido por aquí. La obertura en sí menor, o hacer sigo muy menor, claro que sí. De Bach. Una obertura en sí muy menor para una orquesta de cuerda, para una orquesta, vaya, barroca. Buena suerte. ¿Dónde estás? Aquí estás. Muy bien. Vamos a hablar... Bueno, no vamos a hablar. Vamos a poner algún ejemplo. Yo voy a explicar un poco el por qué en un momento dado, pero... sobre todo a poner ejemplos. Para ilustrar. Recordemos que... No, no vamos a recordar. Si queréis ver toda la explicación, ir al vídeo de ayer. Si no, me repito. A ver, eso me hace raísimo cantar de golpe. Porque sí. Porque no canto bien, por eso. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer primero una versión más metronómica y después una versión que creo... como creo que sería más próximo a cómo se debería hacer. Lo digo así, en lugar de cómo se debería hacer, porque uno tiene que descubrirlo cada vez, cómo debería hacerse. Depende de cómo estáis tocando. Depende de cómo sea la sonoridad de la sala. Y después porque hay un margen. El problema de cuando alguien dice esto debería ser así, es que la gente se piensa que tendría que ser así, y porque gente que lo se refiere a que tendría que ser así, se refiere al milímetro. copiad exactamente, reproducid como lo estoy haciendo hoy. Esto es una tontería. Esto es una tontería. Da igual. No, vamos a hablar de esto. Versión metronómica. Versión metronómica. Aclaro, es verdad que este programa no tiene deshacer. No, vamos a hablar de esto. La diferencia ahora no va a ser tan grande, porque como es un ritmo lento, pues da pie, o sea, da más espacio. Los ritmos rápidos lo vas a descubrir, lo vas a reconocer aún más. Pero vamos a hacer ahora sí la versión, una versión menos metronómica. La diferencia fundamental es muy raro cantar una melodía, una línea melódica. En este caso, esto es de aquí. Y no poder cantar el resto, porque no puedo. A lo mejor habrá alguien que pueda, no lo sé. A lo mejor alguien haciendo canto difónico puede hacer una suerte, no lo sé. Yo no. Bueno, con lo cual no puedo mostrar lo que está sonando aquí. La diferencia fundamental, ¿cuál es? Y es una diferencia que se la encontraréis una vez y otra en lo que voy a hacer hoy. Que, aunque solo sea en mi imaginación, estoy escuchando lo que hace el resto. Y no pongo el piloto automático de, este es mi metrónomo, y yo voy a caer ahí. Y espero que el resto tenga el mismo metrónomo, si no, mal vamos. Sino que lo que hago es... La respiración es conjunta. No se trata de que aquí vaya una pulsación. Que hay una pulsación, el uno, y aquí va otra. Perdón. El uno y se me ha ido la huella ahora. El dos está aquí, gracias. El uno y... Yo cuento, y todos tendríamos que contar igual. Esto es un nivel, pero es aún mejor cuando tú dices... Porque la pregunta es, ¿cuándo hemos de respirar aquí? ¿Cuándo lo indica el metrónomo? ¿O la respiración a ser depende de cómo sea este sol? A lo mejor este sol llega con una carga emocional, con una densidad tímbrica, X, que requiere más tiempo. Podemos decir, mira, me da igual tu expresividad. Aquí va un metrónomo, que es una manera de funcionar, pero me parece una manera de funcionar, pues hombre, que se pierde algo, ¿no? Se deja algo por el camino. Pero en lugar de eso... Y todos nos hemos de encontrar, por supuesto, en el mismo contexto. No es fácil, tiene sus complicaciones, tiene sus dificultades, pero como mínimo... Todo tiene sus dificultades al fin y al cabo. Pero como mínimo, esto... ¿Cómo es aim? Esto... Tu objetivo... No me sale ahora, ¿eh? Tu aim. Muy bien. Mi objetivo es... Mi foco está en la expresividad y en la densidad del sonido, o en el sonido en general. No estoy desconectado de cómo suena, sino estoy conectado a cómo suena y qué expresividad tiene. Y lo mismo aquí. Aquí, por supuesto, quienes tienen la voz principal son estos, y además tienen más actividad rítmica, por lo tanto, estos son quienes deben liderar en este momento. Y además tienen el tema, ¿eh? Y, por supuesto, entonces estos y el resto también, claro. Me estoy fijando sobre todo en violín primero y bajo continuo, porque son como, en este contexto polifónico, son los que tienen los dos pilares de esta obra, ¿no? Las voces principales. Y esto mismo de respirar y no poner el automático con el metrónomo, o con la pulsación, aunque no la lleven metrónomo, pero sí, la intención metronómica, pues, sigue siendo lo mismo. Esto de no poner un automático es lo suyo. Implica que, por ejemplo, aquí... Y hasta que no entre este Fa, hasta que no llegue a la disonancia, tú estás ahí. Estar ahí no necesariamente quiere decir sostener la nota, ¿eh? Entonces tu respiración, esta de aquí, también está relacionada con esta respiración de aquí. Según como haya respirado y bajo continuo. Si respira un poco más relajado, pues a lo mejor esto de aquí, esta respiración de aquí, no debe ser tan tensa. Si esta debe ser un poco más relajada también. A lo mejor, si esto respira un poco más activo, este debe ser un poco más activo también. ¿Sí? Yo creo que esto es lo suyo. Porque entonces las partes comienzan a conectarse. Cuando la respiración de todo el mundo es similar, el contenido emocional y, por tanto, el sonido de cada uno está en concordancia. Lo mismo pasa en el resto de la parte lenta de la obertura. Vamos a ver qué pasa cuando llega la fuga. O, por ejemplo, las semicorcheas. Tú puedes hacer estas semicorcheas... Esperas un poco más, entran un poco más tarde estas tres semicorcheas. Pero esta negra será más o menos igual de larga que esta, igual de larga que esta. Por tanto, al entrar más tarde estas semicorcheas, tendrán un poco de prisa. ¿Sí? Y eso le genera un poco de tensión que conduce la melodía hasta este mi. Que en este caso es lo que tiene que hacer, por otra parte. Pero en el momento, en la parte lenta de la obertura, esto es como más fácil, ¿no? Lo normal es pensar, bueno, pero la fuga será estricto tempo. La fuga es más estricto tempo, pero todavía hay espacio. Y debería haber espacio. Siempre debería haber espacio. Si os encontráis en un contexto musical en donde no hay espacio, la grandísima mayoría de las veces es que algo va mal. Es que esto ha de ser tan rápido que... Bueno, a lo mejor sí. Hay pasajes que sí. Pero ese recurso de tan rápido como pueda ser para que tenga tensión es un mal recurso. Entonces, ni siquiera los prestos, ni siquiera los prestos tienen que ser necesariamente a lo que dé de sí. Ni siquiera los prestos. Pero digamos un arreglo. Y por otra parte, tampoco un largo o un lento de donde ser a morir. Sí, a lo mejor puede ser un poco más normal. O a lo mejor no. Hay que hablarlo en el contexto. Pero cuidado con no tener espacio para todavía hacer más piano, todavía hacer más... Sí que se producen, de nuevo, me estoy yendo por otro tema, ¿eh? Pero sí que hay pasajes de esto no puede ser más piano o esto no puede ser más fuerte o esto no puede ser más rápido o más lento. Pero son situaciones extremas que, por lo tanto, deben de ser reservadas para momentos extremos. El punto culminante, el punto más bajo de una obra, etcétera, etcétera. Pero si cada vez que hay una culminación haces lo más fuerte que puedes, lo más rápido que puedes, lo más tenso, pues la tercera culminación ya no tiene fuerza porque te has gastado los cartuchos. Por lo tanto, incluso en una fuga, puedes tener espacio. Si en lugar de entrar aquí, por la vía directa, que es una posibilidad, pero si en lugar de entrar... Es una posibilidad. Da igual la velocidad, ¿verdad? O el tempo, mejor dicho, la velocidad. ¿Qué pasa? Esto es Le Mans ahora. Lo voy a hacer un poco más relajado, pero metronómico. Yo no soy cantante. Si en lugar de hacer esto, tú has venido a un movimiento lento. Y dejas al tema, al ritmo que se exponga. Entonces, nos encontramos y, venga, para adelante, eso de golpe tiene mucho más espacio. Pero incluso aunque eso no se produzca, o que digas, mira, esto es una exageración, lo que seguro, seguro, es que en lugar de... Ahora he roto la frase. No es sinigal, pero es casi. Lo hay que tener en cuenta que la altura es muy importante, sobre todo en la música del siglo XVIII, siempre. 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 En Wagner y en Pruckner también. Pero en la música del siglo XVIII es... ¿Cómo se llama esto? No sé hablar de la palabra, tampoco. El comunicador soy yo. Este es separado. Y aquí respira un poco, con lo cual, estas van un poco más... Un poco más rápidas. Entre 30 millones de comas, ¿vale? Pero... Tan, 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 tin, tari, tiri, tan, tin, pin, tan... Tiri, tirotiri, tarotatatoratitotam... 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 De nuevo. Tarotatatoratitotam... Hay muchas veces el rey, sobre todo en gente que comienza, que es normal también, que veas cuatro semicorcheas agrupadas, que son una manera muy clara de escribir, muy limpia, pero, como están en agrupadas en cuatro en cuatro, la gente no se da cuenta de que, que aunque estén escritas cuatro, no quiere decir que se toquen las cuatro igual, o que no sean grupos de cuatro. En la música de esta época, sobre todo, hay que ir un poco con la antena puesta ahí. ¿Cuál es la articulación que hay por debajo? Tarotatatatoratitotam... Tom, pam, pam, pim, tam... Tom, pam... He puesto un acento, pero no es un acento, ¿eh? Solo que esta nota tiene más apoyo que esta. Pim, pam, pim... Pam, pam, pim, taradam... Y no es... es... Este de aquí. Tem, pim, parabam... Pam, pam... Eh... Pam, pam, parabam... Pam, pam... Pam, pam, parabam... Pam, pam, pam... Pam, 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 pam... Pam, 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 pam... Lo importante que es También en Mozart También lo vamos a encontrar en Haydn Pero en la música del barroco Es para nuestro cada día Ya no digamos en Renacimiento Notas que no comienzan En el inicio del compás Que tú no tienes que hacerlas como anacrusa Esto no es una anacrusa Esto es una nota que comienza En la cuarta negra del compás No olvidemos que Aunque ya no sea lo mismo La música esta Tiene unos ancestros Donde La pulsación Desligada del compás O sea Donde el compás no tiene una presencia Con un imón no tiene una presencia O sea Me estoy liando La música de esta época Viene De una música Donde el compás No tiene una presencia tan rígida Por supuesto Hay estructuras Que se parecen A lo que después Se vendría un compás Podemos ver cada caso Etcétera Y discutir sobre el tema Pero La nota Tiene Una entidad Una entidad más propia Y el caso Más común Es la miolia Que ahora veremos alguna Si tú haces una miolia Pensando que es una anacrusa Te cargas la miolia Y por lo tanto Te cargas la intención Allí es súper claro Pero parece ser que Allí Como está Más o menos No estipulado Es que hoy no me sale Ninguna palabra Pero Como está aceptado Pues claro La miolia Por supuesto Es obvio Pues aquí también Es la misma idea Y eso hace Que tengo una riqueza Así O sea Sin eso Pues está bien Está bien Está bien Esa música está muy bien O sea No era así Está muy bien Pero lo que gana Cuando hay golpe Cada voz tiene Unos momentos En los que se apoya Que son diferentes Cada voz tiene Un momento diferente En el que se apoya Eso le da Una perspectiva Que es mucho mejor Eso Que poner Las cuerdas De una manera U otra Para tener Estéreo Y estérea Es lo que tienes No estéreo Fijaos cuando Oye aquí Que diferente es Que si lo haces El ritmo está bien El ritmo está bien De la traducción Que hay De las corcheas Entonces Es otro mundo Está claro Que esta nota O este grupo De tres notas Necesita un apoyo Porque Y este Este vuelve Por el mismo motivo ¿Vale? Pues está Escalón uno Escalón dos Una progresión Escalón tres Y después ya es diferente ¿No? Toratora Tiretori Tantor Vale Por tanto Apoyo Y relaja Pero Este apoyo De aquí No aparece Como una seta Tampoco debería hacerlo así Porque las setas No aparecen en la nada Sino que aparecen De algún sitio Pero ya me entendéis Sino que aparece Viene de algún sitio Hay que prepararlo aquí Tiritiro Tiritaro Tiritaro Tiritare Tiritore Tiritore Tiritora Tiritaratora Tiritarotari Tiritari ¿Por qué es diferente Este De Este de aquí Por cómo es La configuración Cómo es la melodía Por lo tanto El rindo también Tendría que ser un poco diferente Solo el corche Es demasiado pobre Yo creo que es demasiado pobre De nuevo Está bien Pero no es todo Lo que la música esta Puede ofrecer Tiritiro Tiritaratora 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 Y aquí Si haces Tampopram Pavan Pues no estará mal Porque son Una negra con punto Una corchea Dos veces Muy bien Pero sin lugar de eso Tampotram Tiritaratora Tiritaratora Aquí respiras Y aquí respiras Todavía más Funciona mucho mejor Que no es lo mismo Que hacer un retardando La pulsación Básicamente Se va a mantener siempre De nuevo Es lo que sucede Entre pulsación y pulsación Lo que es un poco flexible Un poco flexible No es bland y blue Un poco flexible Es un poco flexible ¿Cuánto flexible? Como se decía Como se dice En tantos tratados Del siglo XVIII Lo que indica El buen gusto De una manera muy etérea De hablar De lo mismo que yo Porque yo tengo Una otra manera de hablar Porque soy otra persona De otra época ¿Por qué esta respiración Debería ser Más relajada Que esta? Por varios motivos Primero Por ahí tienes Unas corcheas Que es como que te oblían Un poco ¿No? A que esta No venga en cualquier momento Pero aquí no Aquí tienes una negra Con lo cual Estas tienen La libertad De hacer un poco más Segundo Fa Sol Do Si Si ¿Dónde es el frasión? Hay mucha más tensión aquí Que aquí Y tercero Y muy importante también Que después viene Solo el flauta Lo que se hace casi siempre Es Y no hay ¿Sabes? No hay preparación De el mundo Que viene ahora Hay un contraste Entre la orquesta Y la flauta Que está bien que esté Pero al mismo tiempo Esa flauta Necesita un poco de espacio ¿Sí? Se cierra una Una sección Que Digamos que la sección Que había comenzado Al inicio de la fuga Hay un primer arco Hasta aquí Y aquí Aquí comienza otro arco Se abre otro arco Pues para cerrar este arco Si fijáis No es demasiado No es Eso es una tontería Pero A mí me parece también Un error Es soso Le falta un poco De profundidad No olvidemos también Que En la época Probablemente Por cierto Tendría que hacer una anotación La haré mañana Al principio del vídeo Pero estoy convencido Vamos a decirlo así Estoy convencido De que La flexibilidad También ayudaba Sobre todo En instrumentos Que no tenían Un gran rango dinámico Como puede ser La flauta de pico O el clave O el órgano Porque si En el órgano Puedes poner más y menos registros Pero No puedes estar todo el rato Quitando y poniendo registros ¿Sabes? A cada tres notas Un registro más o menos No funciona así Entonces ¿Cómo hacían entonces Para tener Dinámica? Pues Una de las maneras Es a través de la articulación A través de la articulación Depende de cómo articules Eso afectará A la percepción De la dinámica No afecta A la dinámica Directamente O No es tanto Que afecta A la dinámica Mejor dicho Sino que afecta A nuestra percepción De esa dinámica Si tienes notas más breves Pues No Lo mismo O perdón Por ese mismo motivo O esa misma cosa Permea el resto de música No es que La música para órgan Funciona de manera La música para Para un hue Funciona de otra manera Y la música para el chelo Funciona de otra manera Y la orquesta es otra No No Son Músicos que componen Para todas las músicas Y es una Todo este tipo de prácticas Y experiencias De su día a día Porque no era gente Que composiese teóricamente Sino que era gente Que componían Para una práctica De para ayer Y mañana Una composición nueva Como quien dice Como quien dice Ellos vivían inmersos En una serie de prácticas Que eran transversales A toda la música Con excepciones De acuerdo Sí El tratamiento De los metales Tiene una serie de cosas Pero Estas cosas idiomáticas De que la articulación Afecta la dinámica Y que una frase Donde todos sean Semicorchidas En este caso O semicorchidas Perdón O semicorchidas O lo que sea No implica Que todos sean igual Sino que hay que Articularlas por el medio Esto forma parte De toda la música No solo De un tipo de música Vamos a seguir Te dan de ejemplos Pero la explicación Ni tan mal ¿Eh? Alguien me lo critica Una vez Pero bueno Yo que sé Si estáis aquí Por algo será Si no Si no haréis Como la gente Se desuscribe Que de vez en cuando Hay alguien Pues no pasa nada Yo también Me desuscribo De canales Rondo No es correcto No es correcto Porque en realidad Es No hay Re, do, si, fa Lo que pasa es que Tienes un si aquí ¿Vale? Re, do, fa Taram, pam Taratara, tari Teratire, tiratire, do Taram, pam Taram, tam Tarararam, tam Tarararam, tim Tom, tam, tim Es un fatal cómodo voz, ¿eh? Pero espero que no sea un problema para nadie O lo voy a transportar No es siquiera si es esto en el tono A ver, vamos a mirar un LA Vamos a poner LA440 A ver qué nos dice YouTube Si ponéis en YouTube LA440 os da un LA Un momento Lo podría haber buscado, ¿no? Supongo Jolín, es un anuncio No, gracias No, gracias ¿Por qué ponen anuncios en un... No lo entiendo Creo que en un LA MI, SI, RE, DO, FA FA, RE, DO, FA MI, RE O sea, lo importante aquí es apoyarse en la segunda parte del compás Pongo de nuevo un acento, pero no es acento Es más bien un... Diminuendo, ¿vale? Yo qué sé Lo más como quiera ir Y aquí una pequeña respiración Sobre todo en este caso Porque tienes la distancia esta de quinta y sexta, ¿verdad? O si lo miras desde la nota más aguda De sexta y séptima Por lo mismo que decíamos antes Apoyo aquí Estás funcionando Apoyo aquí Y después relajo Y entonces estas preparan Para que esta pueda Hacer lo mismo Para que esta puedas apoyar No tenía demasiado más misterio De nuevo, lo que decía Otro ejemplo, ¿no? Esto se puede tocar SI, LA, SI, DO, SI, DO, RE Pero ¡qué lástima cuando puedes hacer Y tomar Estas dos Y estas dos Como van a curzar De este y de este importante aquí y lo veremos también en otro momento que no es los clásicos le tenemos demasiado los que usamos hemos tenido información clásica le tenemos de entrada demasiado miedo a la cruza y a los de los tiempos débiles esto no puede ser es que quitaros ese miedo tenéis que quitar esa agidez eso es una limitación eso es una limitación no pero yo quiero tener muy interpretación de acuerdo tú quieres ser libre pues pasa primero por liberarte de la limitación de tengo que hacer el 1 siempre acentuado esto es una patraña esto es fruto de una mala educación musical que parte primero de aprender la música a través de la partitura y no a través de estos y de estos a través de estos y de estos y de este de esta es una boca y eso induce a que este le da demasiado lo digo yo salamanda primero y segundo porque esto es una resolución una resolución que se ha retardado y este momento tiene más tensión que este porque fijaos que hace un momento estaba dudando pero pero sí primero porque el sistema referencial de la de la serbanda es 1 2 y el 3 es 1 es una relajación digamos no 1 2 1 2 lo cual se se ve aquí pero fijaos que hace el bien el segundo tienes un 7 el bien y hace la el retardo y la resolución viene en el 3 con lo cual aquí aún todavía hay tensión más que aquí y esto acompaña o sea esto va de la mano del hecho que esto es una relajación porque si se hiciese este sol no quedaría tan bien resuelto y ahora qué has ido tan en contra del compás y ahora qué haces otra vez segundo tiempo aquí no aquí es primer tiempo porque el sistema referencial de una danza o de una música en general no es una cadena es un sistema referencial contra el que tú puedes ir para en cierto momento crear un aumento de tensión por ejemplo pero como os digo si estáis tan metidos en el 1 es muy difícil hay que dejar ir la idea de 1 2 3 1 2 3 y comenzar a coger los valores de las notas y las melodías por el valor que tienen a mí me lo he oído ahora a mí lo he oído ahora va a respiración la primera o la segunda vez antes o después de la respiración ah de la repetición cada uno que sepa pero si lo haces así de nuevo comiencen a escuchar más también al resto de músicos mucho más que si vas pero tú no eres director tú no vas marcando el compás ¿por qué ahora dices esto? otro día lo hablamos porque es un poco más complejo un director no marca compases esto es una falsa concepción un director de orquesta no marca compases pero otro día burré siempre a contratiempo sobre todo las anacruzas sobre todo las anacruzas no es pam pam ahí te lo he descargado pam pam hombre a ver un momento ha de ir pero este no tiene tanto peso como jaja no no este ejemplo pam pam ahora no me saldrá ningún ejemplo eh pam no me sale ningún ejemplo de una cruza que sea este que vaya aquí ahora no me sale ninguno cosas de la vida pero en este caso hace que vaya este tiene mucho peso pam pam png Toretitam y sobre todo lo vemos ahora la tendencia o la necesidad de ir a contratiempo aquí tam pam 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 y esa esa energía generada aquí desemboca en la columnización de esa frase tam para para piri 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 y en la caída sigue siendo Si no, fijaos. Contratiempo, contratiempo. Metronómico. No retardando, pero respirar sí. Ojalá pueda ir a cantarlo. O mostrarlo de otra manera. La polinesia es similar a la sarabanda en tanto y cuanto tiene tendencia a ir hacia el segundo... ...tiempo, pero tiene otra disincrasión. No lo puedo cantar bien ahora. Es hacia el segundo tiempo, por eso. Esto seguro. Mi 9, en cambio, es 1-3. No es que sea hacia el tercer tiempo, pero el tercer tiempo tiene un poco más de predominancia que el segundo. Así como el compás de tres es 1-2-3, 1-2-3. Perfecto. Pues aquí es metronómico. Metronómico sería... Es como el de nuestro punto de vista de mi hogar. Cuando el próximo tiempo ya nube. Es aséptico. No tiene... Ahora me baso. Ahí pisando la línea, ¿eh? No hay ser inegal puro, pero hay que tener un poco de ir hacia el primero y hacia el tercer tiempo. La guadinería es... No? No. No puedo cantarlo, ¿eh? Seguro, 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 seguro... Está apoyado por tanto tiempo. Pero seguro, 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 seguro. ¿Qué es esto? Es la consecuencia de... No nos olvidemos nunca de estas apoyaturas, ¿eh? La diferencia que hay, me parece, día y noche. 38 minutos. 38 minutos, cansino. Bueno. Es lo que tiene los ejemplos. Es lo que tiene los ejemplos. Ojalá pudiera tocarlo. Ojalá pudiera mostraroslo de alguna forma. No puedo. Soy el primero que lo lamenta, pero no puedo. Conceptos. Que no me he hecho una lista. O sea, va a ser bastante desorganizado. El ritmo es más complejo que 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Más complejo de corcheas blancas, negras, semicorcheas. Y no está atado solo al compás. El compás es un... Es otro elemento que hay ahí, pero no es el único. Hay que descubrir lo que hay detrás. Y hay que tener un poco de flexibilidad tocando. Y entonces comienza a darse una música que tiene más realidad. En fin. No sé si ha sido claro. Espero que sí. Voy a grabar algún vídeo más porque el fin de semana, es decir, sábado... Al sábado todavía podría, pero domingo y lunes seguro que no. Así que voy a grabar algún vídeo más. Pasad buena tarde. A disfrutarlo. A disfrutarlo el vídeo. A disfrutarlo. Sin embargo, voy a grabar algún vídeo que hay en el taller.